¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón y vengo de parte de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a decorar un hermoso espejo en técnica mixta con vitrales. A continuación la lista de materiales. Bueno, les voy a mostrar los moldes que tenemos que hacer cortar. Este va a ser el diámetro del espejo. El espejo tiene 16 de diámetro. Entonces mandamos a cortar el círculo en espejo. Esta pieza va a ir en vidrio transparente. Entonces tiene 24 centímetros de diámetro. Y este aro va a ir en madera. Tiene 30 centímetros de diámetro y 5 centímetros en esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al aro de madera le vamos a aplicar previamente dos capas de acrílico blanco. Que nos quede bien lisito. Luego, el vidrio transparente lo vamos a pegar en este contorno con silicona líquida. Él iría a quedar acá. Y el espejo lo vamos a ubicar acá en el centro. Entonces, esa es la posición en la cual vamos a pegar nuestras tres fríes. Yo acá ya lo traigo previamente pegado porque hay que dejarlo de uno a dos días secando muy bien para que no se nos vaya a despegar en el momento que lo vamos a trabajar. Bueno, acá en esta parte, ¿qué he hecho? Este proceso que les voy a explicar acá tiene que tener un secado de ocho días. Entonces, cogemos crista gel con el cabo de un pincel de acá a acá o en todo el contorno. Eso ya va a darse al gusto de como queramos darle la textura. Y empezamos a gotear, gotear el crista gel. Así lo vamos a hacer en todo el contorno. Esto, como les digo, tiene que tener un secado de ocho días. Porque si lo vamos a trabajar antes, el crista gel no seca y cuando vayamos a trabajar los vitrales, pues se nos daña. Bueno, ya aquí como tenemos seco esta parte, entonces vamos a empezar a trabajar con los vitrales. ¿Qué vitrales voy a utilizar? Voy a utilizar vitral rojo, vitral café, naranja y blanco. Para la parte del vidrio transparente, voy a utilizar vitral cristal y el vitral naranja. Esos son los vitrales que vamos a utilizar. Bueno, recuerden que nuestra academia está ubicada en el barrio Kennedy, en la calle 40 H Sur, número 74D57. Estamos por la primera de mayo a una cuadra del hospital de Kennedy. Es muy fácil de llegar. Bueno, yo dividí acá estas dos partecitas porque quiero que me queden dos partes acá diferentes y en este espacio es donde voy a trabajar con los vitrales. Entonces, acá voy a empezar con el vitral rojo. Mocamos acá un poquito. Voy a empezar acá con el vitral rojo. Tenemos que ponerlo en muy buena cantidad para que nos dé como especie de un goteado. Entonces, acá. Y voy a empezar ahorita a difuminar los otros colores. Buena cantidad, que no nos quede como blancuzco ni nada de eso. Miren, luego sigo. Acá voy a continuar con el naranja. Y voy integrando los dos colores. Lo pueden trabajar en el color que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser el mismo. Voy ubicando acá. Aquí ya voy a ubicar el blanco. Bueno, recuerden que en la academia estamos vendiendo los materiales, todo lo que necesiten, diferentes cursos, técnicas, tenemos muñequería navideña, todo lo de velenismo, los portales, todo lo para el pesebre, ahorita que ya empieza la temporada navideña. Bueno, acá, mira. Yo voy integrando acá. Voy a tomar, limpiar un poco el pincel para que se me integren acá muy bien los colores. Entonces, no se quede notando donde termina un color y empieza el otro. Acá. Listo. Más o menos hacia el centro de las dos marcaciones quiero que me quede blanco porque de acá para acá voy a empezar a aplicar los mismos colores. Entonces, yo aplico el blanco acá. Más o menos en este tramo vuelvo y empiezo entonces ya con el tono que le di acá. Listo. Hago el difuminado. Voy limpiando un poquito el pincel para que me queden acá integrados muy bien los dos tonos. Listo. Bueno. Tenemos también talleres de fuentes y cascadas. Vendemos todos los materiales, los motores, el impermeabilizante. Todo lo que ustedes necesiten. Se pueden contactar a la academia al 265-0212 o al 314-225-7534. Y obviamente visitar la academia para que puedan observar toda la gran cantidad. Tenemos exposición permanente, entonces pueden ir y mirar todos los proyectos que allá tenemos. En estas dos partecitas acá yo quiero un color más profundo. Entonces ahí es donde le voy a poner un poquitico de café para darle profundidad acá. Con el rojo lo integro. En esta parte. Acá. Y acá. En este pedacito. Bueno, entonces así como trabajamos esta parte vamos a trabajar la otra en el otro lado. La idea es que nos queden las dos partes iguales y que se integren muy bien los colores. Así. Listo. Bueno, en la parte del vidrio. En la parte del vidrio yo voy a utilizar el cristal. Entonces aplico buen cristal. Porque quiero darle otra textura. Aquí donde aplicamos el cristal gel es donde nos da textura. Donde ya nos queda. Y con el naranja yo lo aplico así como ponceado encima de donde apliqué el cristal. Entonces aplico buena cantidad de cristal y aplico naranja. De vez en cuando puedo poner una que otra gotica de el acrílico rojo. Entonces el cristal nos ayuda a difuminar muy bien y nos ayuda a resbalar el tono. Entonces así. Le vamos colocando la cantidad que queramos. Este es el naranja. del tono. Si lo quiero más oscuro, pues le aplico un poquito más de rojo y si lo quiero más claro, pues entonces solo le aplico el naranja y el cristal me ayuda. Y le vamos dando la vuelta. Acá. Así voy a trabajar todo lo que es el vidrio. La parte transparente. Uno que otro toquecito de rojo para que me quede un naranjita más oscuro. Bueno, nosotras en la academia estamos implementando el vitral en cualquier superficie. La podemos trabajar en vidrio, la trabajamos en madera, la estamos trabajando en cerámica, también trabajamos mucho lo que es el reciclaje. Entonces con las botellas de gaseosa estamos trabajando gran cantidad de cosas, faroles, decoraciones, lamparitas. Bueno, eso ya es al gusto de uno. Tenemos gran cantidad de reciclaje para que vayan, nos visiten. Miren, si ven que con el cristal es muy rápido porque él nos ayuda a difuminar muy bien el color. Donde queramos que nos quede más oscuro, pues entonces le aplicamos goteadito el rojo para que nos vaya dando como una transparencia. Bueno, entonces acá dejamos secar el vitral y con el bordeador, esto es un bordeador metalizado super bronce, le vamos a hacer una decoración. Yo puedo acá, entonces acá, vamos a empezar acá, lo bajo, acá. En todo lo que es el espejo, entonces le voy a hacer un marquito con punticos. Listo. Le puedo hacer arabescos, puedo utilizar un stencil y trabajar el bordeador con una espátula, ya eso es al gusto de la persona como lo quiera decorar. En todo el bordecito. Listo. Bueno, y acá en la parte que yo dejé blanco, puedo aplicar un vitral blanco, lo dejo secar y luego con el bordeador podemos trabajar un diseño. Un ejemplo acá, podemos trabajar un arabesco para acá, otro hacia acá. Ya es al gusto de uno, como les digo, pueden utilizar un stencil o solamente así a pulso, lo trabajan y lo dejan secar. Es muy fácil, la técnica es súper sencilla, solo es mandar a cortar pues las tres piezas, como les digo, utilizamos espejo, utilizamos vidrio transparente y madera. En cualquiera de las tres superficies con los vitrales se trabaja muy bien. Bueno, entonces acá yo les tengo ya uno totalmente terminado. Mira. Así queda nuestro espejo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden visitar en YouTube por Hogar TV Channel y visitar nuestra Academia Sabiduría Compartida en la calle 40 H Sur, número 74D57 en el barrio QN. Espero que les haya gustado el proyecto. Gracias. 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 Gracias.